¡Qué grande! Así nos ha despertado el gallo esta mañana. Bien temprano. Aquí no se duerme hasta tarde. Lo bueno que aquí tenemos... No tenemos agua potable acá. Tenemos agua mejor que potable. Es agua de manantial. Increíble, buenísima. Vamos a cargar los bidones. Entonces, hemos hecho noche en este pueblo que es muy chiquito. Tendrá una o dos calles, poquitas casas, rodeado de montañas. En las montañas de la provincia de Lérida. Continuamos ruta ahora por territorio español. ¿Esta agua? ¿Vas a tomar agua de excelente calidad? Esto baja de la montaña. Esta es agua pura. Agua de manantial. ¿Está frío? Sí, está helada. He metido la manita y ahora estoy congelada. Sí, pero esta agua vale oro. Sí, sí, sí. Vamos a cargar hasta botellos también. Sí, porque luego además tenemos que hacer un poco para fregar y eso. Y nos viene genial. O la noche es bien, ¿no? Un poquito frío. Porque estamos en altura. Estamos a unos 1300, 1400 metros. Pero si buscan un lugar donde no se escuche volar una mosca, solamente el ruido del agua y que estos son esos pueblos que no pasa absolutamente nada. Esto es un pueblo así, totalmente. ¿Aquí qué va a pasar? Aquí no me da miedo ni a mí porque no hay nadie. Ni coches pasan por la carretera. Se llama Boisols. 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 Ale. Qué grande. Ya hemos hecho la faena de la mañana. Es chiquita la iglesia, ¿eh? Vamos a echarle un vistazo al pueblo. Ya que hemos hecho noche aquí. Vamos a verlo. ¿Qué tal es? No, la verdad es que la ubicación del pueblo... Pero es diminuto, ¿eh? Es pequeñísimo y además está bien, bien metido en la montaña. Pocos vecinos no, muy pocos vecinos. Sí. Bueno, de hecho, solo hemos visto esos dos coches. Ah, mira. Soy un perro. Ahí habrá vida, seguro. Mira qué pueblini este Boisols. A ver si tiene algún bar ahora. Lo dudo. Qué loco, ¿eh? Sí. Acá tiene que tener buena vista, ¿eh? Buah. Mira, la gente que vive ahí, así, ¿eh? Allá abajo corre un río. Bueno, todo esto es un valle, es un barranco. De momento, cero vecinos. Sí. Ni uno. Tiene muy lindas casitas, como esa. La también está buena. Sí, esta está buena. Esta es la que más me ha gustado. Así que van piedra. Además, mira todo el tejado. Así se ve. ¿Vale por aquí? Estaba mirando a ver si había signos de vida. En plan, ropa tendida o... O restos de leña o algo. Acá se termina el pueblo. Allá se ve la iglesia, que es hasta donde llega. Acá tiras la parrilla, ¿viste? Cuatro bloques, una parrilla, haces el fueguito, pimba y toda la vistaza acá. Unos choricitos a la brasa. Estoy siempre pensando en el asadito. Un buen asado acá. Sí, sí. Muy bueno. Qué buena casa es. Me encantó. Adiós, Boisols. Un pueblo de retiro espiritual. Joan, que es un seguidor catalán, me dijo que este es uno de los pueblos más remotos que hay en la comunidad autónoma de Cataluña. El pueblo se formó entre los siglos XIV y XV. Es un pueblo que está escondido entre las montañas. Vean qué bueno. Es muy chiquito, desciende desde la roca. Está bastante aislado. Se llega por una carretera muy estrecha. Otro pueblo para perderse aquí en España. Hay una amiga que siempre usa la expresión de donde el viento da la vuelta. Pues este pueblo está ahí, donde el viento da la vuelta. Tiene muchísimas fuentes de agua. Se escucha el agua correr con mucha fuerza. Se cae de la montaña. Bienvenidos chicos, bienvenidos a Riberte. Un pueblo perdido en Cataluña. Cataluña tiene una cantidad de pueblos repartidos por todo el territorio. Tiene una gran diversidad natural. Y un abanico de lugares desde costa hasta sitios montañosos. Este pueblo está dividido en dos barrios bien diferenciados. Separados por este barranco. Este barrio enfrente que vemos acá. De poquitas casas. Y este, más grande, donde está la mayoría de las casas del pueblo. Tremendo, pueblini. Chuminos, de Riberte. Chumino. Andy, ¿vivirías aquí? Dale, dilo. Di tu frase favorita. Ni de coña. Ni de coña. Esa es la frase de Andy. Ni de coña. Yo no la digo así tan fea como la dice. Pero no, no. Aquí no viviría. Guau. Es muy atractivo. Bien, qué bueno aquí cómo corre el agua, ¿eh? Agua no le falta a este pueblo, ¿eh? No, no. La tiene por castigo. Le digo a Gastón, sería genial un bañito aquí. Claro, me dice Andy, no da la profundidad. Es verdad, cubre muy poquito. Ahí está el lavadero. El antiguo lavadero. El antiguo, claro. Hay un entorno muy bueno el pueblo, ¿eh? Muy bueno. Y cuando veo estos pueblos... Las casas súper prolijas. Cuando veo estos pueblos así, tan antiguos, de piedra, pienso, ¿cuánta gente habrá vivido por aquí? Y habrá pasado, ¿no? Ahí tiene un parque con unos jueguitos para los niños. Y acá se forma como una piscina, como un estanque. Y hasta tiene un barquito acá. Si queréis salir a dar una vuelta, mirá. Cortita la vuelta. Cortita. Pero bueno, salís a dar una vuelta, mirá. Mirá qué bueno. Oye, me parece que tiene muchísimo encanto este pueblo, ¿eh? Miren esta casa, ¿eh? Está construida prácticamente metida dentro de la roca. Desde aquí abajo sí que da impresión, ¿eh? Ver toda la roca saliente. Mira esta de arriba. Parece que se te vaya a caer encima. La verdad es que está construido con gracia, porque en la propia escalera crean banquitos. Y mira ahí, para hacer escaladita por la montaña. Qué bueno. Menuda es la vista desde acá. Vean todas las montañas al fondo. Qué loco. Y esto es lo que se ve todo al otro lado del pueblo. Todo el barranco, el río que va por ahí abajo. Y montañas. Acá hay una vista tremenda. Y eso que está acá, esta construcción chiquita, es una capillita con una ermita chiquita. Hay una virgen adentro. Vean lo que es el paisaje. Es brutal, ¿eh? Al fondo allá. Es que sí que se respira aire puro. Es una maravilla, ¿eh? Vivir aquí. Pero no es para cualquiera, siempre digo, ¿eh? No, no. Vivir aquí tan alejado, tan aislado. No es para todos. Yo lo tengo claro, que tan aislado no podría vivir. Porque es que este pueblo está muy aislado, ¿eh? Ahí está la carretera por donde vinimos. Qué base y saliente entre la montaña. Es que desde el anterior pueblo había mucha tirada sin nada por el camino. Es de esos pueblos que dices, tienes que venir a Drede, no está de paso. Y, por favor, no está de paso. Mira que rinconcito este. Vean, chicos. No me esperaba esto. La cascada de River. Mira que buena posa acá. Un día para ahí, ¿eh? Cuanta agua Mira toda el agua que cae Todo eso es toba calcárea No se puede tocar ni pisar Porque se estropea y tarda muchísimo tiempo En volver a formarse Nos hemos metido varios kilómetros Por esta carretera Hemos parado a comer A comer algo, a picar algo Y después vamos a tomar una ruta Por ese cabinito que se mete en ese barranco Para buscar una cascada Que hay escondida por ahí adentro Vamos a ver qué tal Short de baño Esta vez sí, pienso bañarme Eso espero Ojalá que sí ¿Vos? ¿Te animas? Va a estar muy fría Va a estar congelada Yo me lo pensaré por el camino ¿Pero te llevas el bikini o no? Hombre, yo siempre me lo llevo Por si acaso Bien Vamos a ver qué nos depara el camino ahí adelante Tenemos suerte que el barranco nos lleva mucha agua Entonces podemos pasar caminando tranquilamente Ahí al final Debería de caer Una cascada Vamos a ver si tiene caudal Se ven en los pies lo fría que está Está muy fría, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Dios, qué calor Qué fría Cuando no caiga Miren qué pocita hay acá, chicos Vean el color del agua, ¿eh? Mirá qué lindo esto acá Acá hay otra poza más Nos queda un poquito más Subir por ahí Vale ¿Vale? Un poquito más Está buena, ¿eh? Pero no le da el sol Ahí mejor Sí, aquí está buenísima Además está el agua limpita limpita Vean lo que hemos encontrado acá, chicos ¡Guau! ¡Qué lindo es esto! Tiene esta poza grande Y después tiene esa poza más grande ahí arriba Y ahí cae la cascada Estas rocas no resbalan Y descalzo menos Vale, pero ¿dónde quieres que vayamos? Ahí, a esa poza de ahí Vale, vamos ¿Yo? No, 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 no ¿Bien? Perfecta ¡Guau! ¡Qué divino esto! ¡Está de locos! Chicos, yo esta vez Está demasiado, demasiado fría Pero bueno Como siempre, Gastón No nos falla A ver, Gastí, ¿cómo está? ¡Oh, está heladísima! Voy a dar ¡Oh! ¡Oh! ¡Está! ¡Muy fría! ¡Oh! 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 Sí, 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 es que no os imagináis Está congelada O sea, nos duelen hasta los pies de caminar Pero bueno Nada que Nada que el amigo no pueda ¡Oh! 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 Ahora está mejor ¡Guau! ¡Qué suerte! La verdad que el sitio El lugar es increíble Estamos completamente solos Solos No hay nadie ¡Oh! ¡Oh! Gastí, has aguantado Está un poquito resbalado La zona, la verdad ¿Ha valido la pena? Sí, sí, ha valido la pena Como siempre, sí Está bueno, está bueno Está muy bueno el lugar El agua está limpita Hay unas cosas muy lindas Pero lo vamos a mantener oculto Para que no se masifique Esta vez No voy a decir cómo se llama A no ser que alguien lo sepa Viendo el lugar Para que se conserve así, ¿no? Que no haya tanta gente Está bueno, está bueno Muy fría Vamos a visitar uno de los pueblitos más chiquitos que hay en Cataluña Este no es cualquier pueblo Tiene ciertas peculiaridades que lo hacen muy atractivo La primera es que solo tiene dos calles ¿Solo dos? Solo dos calles Nada más que 15 casas Una plaza y una iglesia Tiene una población de poco más de 20 personas Y data del siglo XI Claro, es que siendo tan pequeño Es un pueblo Que está dentro de una fortaleza minúscula Ahí se ve en lo alto Y las murallas Están bastante bien conservadas Qué curioso, ¿no? ¿Masí hace un poquito dentro de una fortaleza? Sí, sí, sí Vamos a verlo Ahí se puede ver que le falta una parte a la muralla Pero además están íntegras Esas son algunas de las ventanas de las casas Que se pueden ver Algunas están bien Y otras se ve que están en abandono Y después el pueblo está en lo alto de una colina Está todo rodeado de campos de cultivo Tiene una muy buena vista Vean qué lindo paisaje Ahora se ve todo muy, pero muy, muy verde Tiene una única entrada Y es por el lado sur Una única puerta Vamos a ingresar a este pueblo Súper curioso de la comunidad de Cataluña ¿Lo tenías a este? No, no, yo esto No sabía ni que estaba aquí ¿Verdad lo que es? La verdad es que es una joyita Hay algunas entradas a las casas Que están por fuera de la muralla Andy Ahora sí te doy un millón de euros Pero no puedes salir de este pueblo Durante cinco años ¿Aceptas? Ni loca O sea, vivir ahí cinco años sin salir Es como una caja de zapatos Acá sí que podríamos aplicar ese famoso dicho que dice Pueblo chico, infierno grande, ¿no? Hombre Bueno, bienvenidos a un minúsculo pueblo medieval ¡Guau! ¡Qué entrada! Adelante Imaginaos el control que tiene que haber Porque todo el mundo entra y sale por esta puerta Sí, 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 total Como para tener un secreto, ¿sabéis? En este pueblo Y encima me parece de locos Solo hay dos calles Una que va a la iglesia Que es esta, exacto Que es esta Y otra que... Y otra que parte aquí de la placita Que la placita es esto Sí, sí Todo esto es el pueblo Nada más Tiene un bar Por ahí se ve Y si no me equivoco También tiene un hostal Un alojamiento Vamos a dar una vuelta Por la calle principal Por la calle principal, ¿eh? Vamos a dar la vuelta el pueblo, ¿eh? Cualquiera diría que estamos hablando aquí Nada, tiene balconcitos también Todas las casas tienen su nombre Calreich La número 24 22 El loco en la guiniela Calninjo Mira, esto se ve un poco más abandonado Sí, acá no vive nadie Pero bueno, tiene su nombre también, ¿no? Sí, sí, claro Calpastor Mirá qué pasajes que tiene Ahí se pueden ver las murallas Que están impecables Por aquí está el horno El horno comunal No me cocinarían antes, ¿no? Ahora no creo que lo usas, ¿sabéis? No, ya no se usa No, ¿no? Pero me gusta que guarden esos detalles, ¿eh? De un pueblo Bueno, ¿vivirías aquí? Más allá de no estar por un millón de euros Durante cinco años Si tuviera vecinos, sí Pero sola, sí, sola, sola Bueno, supuestamente hay 20 vecinos Sí, claro ¿En qué pasaba? Me encanta lo de supuestamente hay vecinos Porque rara vez encontramos gente en estos pueblos Estaría bueno ver una casa por dentro, ¿eh? ¿Cómo tiene que ser una casa de estas por dentro, eh? Eso es lo que me llama la atención Que seguro que una de las paredes es la muralla de fuera Está increíble el pueblo Y esta es la cisterna comunal Aquí no se almacena el agua ¡Qué loco! ¿Hay alguien aquí? No sé, supongo que alguien está en su casa adentro Bueno, y lo que más me llama la atención Es que tan pequeño y tenga un bar, ¿eh? Mirá esta Acá es evidente que ya no vive nadie, ¿eh? Le dejaron crecer el matorral acá La verdad es que tiene la planta preciosa Pero entrando van a entrar Esta es la calle que lleva el iglesia Acá hay otra callecita más Que te das contra esa casa Y la iglesia que supuestamente tiene que estar cerrada Acá está a fachada que rompe la estética del pueblo totalmente Y ahí está la puerta de la iglesia Otro muy buen dato Es que también pueden pasar la noche aquí con la camioneta Y un estacionamiento bastante amplio Por ahí hay una De hecho, si nos quedamos aquí tenemos hasta vecinos No sabemos si vamos a pasar la noche acá Pero bueno, es una buena opción Desde aquí nos vamos a despedir Desde Monfalcón, Murallá, chicos Se llama el pueblo en la provincia de Lerida Vamos a continuar ruta, no sabemos por dónde Pero bueno, la aventura continúa Muchas gracias por el aguante Por habernos acompañado Espero que hayan disfrutado el contenido No olviden suscribirse, por favor Importante Así somos más y mejores Y nos vemos pronto en la próxima Vamos a preparar la cena, comer algo Y mañana continuamos Ya toca descansar un poquito Fuerte abrazo Hasta la próxima Chao chicos Adiós 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 Adiós